Caribeños de Guadalupe ¿Tú qué pensaste? Que sin ti me moriría Que si me dejaras yo la pasaría mal ¿Tú qué dijiste? Que yo me abandonaría Pues te equivocaste, calculaste mal Es cierto que no hay mal que por bien no venga Nunca para siempre dura el dolor Yo tengo a mi lado una mujer buena Por eso ahora canto y le agradezco a Dios Mi corazón otra vez se enamoró Después de la tormenta la calma volvió Te deseo suerte donde quiera que estés No te guardo rencor, lo que pasó pasó Eso sí ya no piense nunca más en volver Que soy otra mujer vive en mi corazón Una buena mujer que me devolvió la fe Me hizo creer de nuevo en el amor Somos huellas de amor Hacemos el amor Y no podemos negar Que estamos enamorados porque estamos ligados Corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel Pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer Tú me haces sentir que esto es verdadero Y no me mires así Con esa mirada prohibida De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor como lo hago yo De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor como lo hago yo Con los ojos cerrados Enamorados Volando en un beso Sin miedo Ay, la espilla corta Estamos enamorados Junto a ti descubrí un universo De emociones que llevo por dentro Es tan sencillo Huellas de amor No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en ti Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equipo Caribeño ¡De golpe! ¡De golpe! ¡Ahí me va! Ahora dices No quisiste hacerme daño Mis engaños Mi corazón maldices A mí me duele Asejarte fracasado De que diablos Me sirvió A verte amado Ahora vete No quiero verte Ya no me digas No más mentiras Es suficiente Ya no me causes Más ceritas Déjame solo Que me consuma Como la espuma Pacífico Pacífico La ofiesta más humilde De Perú Te lo dice Tony Rosado Porque al cerrar la puerta No te importó decir adiós Así yo me di cuenta Lo frágil que es tu amor Arrojas por el lodo El amor que te ofrecí Para mí tú eras todo Y todo te lo di Fijiste un día amarme Y no sé por qué razón Ahora intentas matarme Con el hielo de tu amor Qué fácil se te hizo Destrozar mi corazón Ahora yo estoy sufriendo Pues tu ausencia es mi dolor Abandonado Abandonado Mi corazón Llora desesperado Abandonado Abandonado Triste, solo y angustiado Basta una mirada Y un solo beso tuyo Me haces soñar Me haces sentir Que me encuentro En un solo beso Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Quiero Que me ames por siempre Vivo por tu amor Yo vivo Quiero Quiero Que me ames por siempre Yo siempre quise tenerte Quise tenerte a mi lado Te di todo Te di todo mi cariño Pero nada de eso Te ha inventado Él te ofrecio muchas cosas Cosas que yo nunca pude darte Tú eres para él Tú eres para él Un capricho Algo que compra el dinero Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Como nadie ha llorado Por alguien Y sufrí Mira como sufrí Como nadie puede imaginarse Y lloré por el castigo